Hola mi gente, mi nombre es Christopher Medina, yo soy su especialista de aparatos aditivo y hoy vamos a hacer la reseña del producto Otacon Open S. Antes que empecemos la reseña del producto de Otacon Open S, les quería ofrecer una prueba de estos aparatos por 14 días, completamente gratis y también incluye una consulta y examen de audición. Y también estamos ofreciendo $1,000 de descuento si compra dos aparatos por este mes de octubre 2020. Ok, vamos a empezar con la caja. So, viene adentro, aquí su estuchito donde los puede guardar si los quiere poner en su bolsa, su toallita para limpiarlos, si quiere limpiar los aparatos, si se les mete sería. O sea, tiene también su cepillo para que los limpie por de fuera. Ok, y este aquí es el aparato. So, este es el Otacon Open S. Y este modelo, el estilo es receptor en el canal. So, la parte de la bocinita tiene una puntita que se llama, es como una gomita que va adentro del oído y el aparato va sentado atrás del oído. So, este es uno de los más, estilos más cómodos. Este, también con este aparato se puede incluir accesorios separados, por ejemplo, un control para que lo controle de sus manos. También hay accesorios para la televisión si quiere mandar todo el audio de la televisión directamente a sus oídos. Y también, este, este aparato tiene la capacidad de conectarse a la gente que usa el iPhone para que mande la señal, todo el audio, como sus llamadas, la música, todo el audio de su teléfono puede entrar directamente a los audífonos. So, hablando de Bluetooth, este, más de las características. So, este aparato también viene en opciones recargable o puede usar pilas. Si usa pilas, cada pila dura más o menos como la semana. Y si escoge la opción recargable, los tiene que cargar toda la noche como si fuera, todas las noches como si fuera un teléfono, ¿verdad? Y por cada carga dura como casi las 24 horas de uso. Y se puede completar la carga en 3 horas. So, depende del paciente, ¿verdad? Si quiere usar pilas o escoger algo recargable. También, como les dije, el Bluetooth puede conectarse directamente al iPhone. Si usted usa los teléfonos de Android, sí hay un accesorio que también se puede incluir para que pueda también usarlo con los teléfonos de Android. También, este, la tecnología de Otacon tiene una de las mejores, este, tecnologías para reducir ruido. Entonces, si, si usted ya tiene experiencia usando aparatos, o si es su primera vez y se mantiene usted en lugares donde hay mucho ruido, este aparato tiene una de las mejores tecnologías para que no oiga mucho ruido y pueda entender bien las conversaciones. So, ¿quién puede usar este aparato? Casi todos los pacientes, quiero decir como el 90% de pacientes puede usar este aparato porque cada, este, se puede ajustar a casi todos los tipos de audición. Y también, este aparato viene en tres tecnologías. So, depende de su estilo de vida, va a hablar con su especialista y es muy importante que le diga que, cómo es su estilo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, se mantiene trabajando mucho o trabaja con ruido, se mantienen juntas con muchas personas, o, básicamente, en lugares donde hay bastante ruido para que su especialista le ayude a escoger cuál tecnología sería más recomendado para usted porque cada tecnología tiene diferente precio también. Pues, sí, este, ya hablamos de qué es lo que viene con los aparatos en su cajita, este, este modelo es recargable, eso viene con su cargador, este, hablamos de las baterías o recargable, también del Bluetooth y a cuáles personas pueden usar este aparato. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, este, por favor, pónganlo en los comentos y alguien de mi equipo o yo le contestará. Y, este, también les quiero recordar que estamos ofreciendo las consultas, el examen de audición y prueba de 14 días de este aparato completamente gratis sin riesgo. Bueno, pues, ojalá que aprendieron algo y ahí los veo en el video próximo. Gracias. 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 Gracias.